Rápidamente, Priscila Gil, la cultura, el entretenimiento, los espectáculos, ya en la recta final de este espacio informativo. Espectáculos en Fórmula Noticias, fin de semana. Amigos de Grupo Fórmula, y bueno, yo estoy muy contenta porque por fin podemos conocer aquí a Romero Brito y está aquí en México. Ah, qué placer, estoy muy contento de estar aquí en México, la ciudad de México, y con todos mis amigos, los familiares, con el grupo. Y dividir mi arte con todo el mundo, con toda la gente, y todos mis amigos, el grupo, Ed Small, la familia Slim, y todos los mexicanos. Y para mí es una gran alegría y felicidad por traer mi arte de manera diferente aquí en todos los lugares. Oye, me encanta que tú inspiras mucha alegría, felicidad con todos tus colores y todos tus diseños. No, para mí es muy importante y muy especial, escuchar tus palabras y tu emoción con mi arte, y eso para mí vale todo. Cuéntame un poquito, ¿qué es lo que más, en qué te inspiras? Porque todos lo vemos que es alegría. Bueno, lo que me inspira mucho es la familia, la amistad y el amor, que es importante para los otros, para todos los otros humanos. La familia, los amigos y amor, es importante y me inspira mucho. Ahorita, ¿qué palabras de aliento les podrías decir a todos los que vivieron estos trágicos momentos? Es muy importante para, sí, abrazar a tus familiares y que más importante, nosotros estamos aquí, estamos vivos, estamos juntos y estamos, los humanos, tenemos siempre una vida en la historia de la humanidad. Hay momentos muy difíciles, pero nosotros tenemos que tener fuerte, mucha fuerza para continuar la vida. Oye, me gusta mucho que en tus diseños, como lo habíamos dicho hace rato, son los colores, todo es vivo, pero además siempre utilizas a las mascotas o utilizas personajes muy importantes como Lady Di, a lo mejor en su caso, o películas de Disney. Sí, no, yo gosto mucho de trabajar con organizaciones como Disney y otras más, que hay una historia y una historia muy especial que conecta generaciones a las próximas generaciones también. ¿Algo más que le quieras decir a los mexicanos que reciben con los brazos abiertos todo tu arte y que les encanta? Muchas gracias, muy agradecido y mando mucho amor, mucho cariño para todas las personas, todos los mexicanos y todas las familias y todos mis amigos. Y con esta foto nos despedimos, muchas gracias. Un placer, nos vemos. Bienvenido. En breve, bienvenido. Claro que sí. Chao. Muy contenta Pris Gil, siempre que hace su trabajo, anda, anda, muy contentita Pris Gil, gracias a Pris Gil.